Yo le hago con las manos, y si me faltan las manos Yo le hago con los manos, y si me faltan los manos Yo le hago con el lado, y si me faltan las manos Este hablo fue con el poder por el sueño Yo le hago conmigo, yo le hago con el corazón Yo le hago conmigo, y si me faltan las manos Yo le hago con el aire, y si me faltaba el mar, es que ya me fui con él. Como yo, como yo, como yo yo te iría, pero yo estaba a donde no lo iría. Como yo, como yo, como yo yo te iría, pero yo buscaba a donde no lo iría, pero mira. ¡Suscríbete al canal! 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 así vamos a cantar unos coros